Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre... ¿Debo recoger amuletos que me encuentro en la calle? Es lo que nos hacen esa pregunta ¿Y ustedes qué creen? Nos vamos a poner a pensar tantito. A ver, ¿qué pasa si te encuentras ahí, no sé, un pedazo de San Benito o algo más, más así más, como sospechoso, ¿no? Algún frasquito que tiene cositas adentro o algún pedazo envuelto en celopán y que ves que tiene cosas raras y que ya está medio quemado. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo recogerían o no? Creo que la respuesta es muy simple y es un no definitivo. Entonces, ¿por qué? Porque tú no sabes con qué fue intencionado ese objeto, ese amuleto, esa cosa que a lo mejor es un trabajo y se tuvo que tirar en cierto punto específico para que surtiera efecto. Entonces, si tú lo tomas, pues te vas a estar llevando eso a tu casita y contigo, o sea, te vas a impregnar de eso, ¿sí? No, simplemente es que ustedes, obviamente, no creo que vayan por la calle y que tengan guantes, ¿verdad? Así que vayan a sacar de su bolsa o de su mochila. Así como que, ah, traje mis guantes de látex por si me encontraba algo, ¿verdad? No creo. Entonces, al momento en el que ustedes tocan cualquiera de estas cosas, absorben parte de la mala energía que a veces traen esas cosas. Y es que muchos dicen, es que me encontré tal amuleto en la calle, ¿cómo lo limpio? Híjole, para empezar necesitaríamos ver o sentir qué energía tiene tu amuleto, si es buena o mala. ¿Para qué fue intencionado? De ahí partir, porque si esta energía, pues digamos positiva, es nada más precisamente limpiarlo con algún incienso, un palo santo, algo sencillo. Y ya limpian la energía de la persona anterior y ya lo puedes usar tú. Pero si ese amuleto, eso que tú agarraste, está intencionado como, digamos, negativamente, a lo mejor era un cierre de caminos para otra persona, algo, algo negativo. Entonces, tú vas a absorber parte de eso y tú mismo no puedes limpiarlo. Entonces, por eso les decimos que lo mejor es no agarrar nada. Sí, porque así nos ha llegado personas. Y es que no iba en un crucero y me encontré tal cosa y la vi rara y la vi bonita y pues la agarré. O sea, no me la llevé, pero nada más la agarré. Y he visto que a partir de ahí me está yendo mal. Mal y mal. ¿Ustedes qué creen que haya sido? Entonces, ya le decimos, mira, amigo, pues necesitas limpiarte porque ya la regaste ahora sí y agarraste un objeto que no era para ti, obviamente. O sea, lo hicieron para otra persona. Y obviamente, por lo regular, los cierres de caminos se tiran en vías de tren o en cruces de caminos. O sea, para que bloqueen el avance. Entonces, si tú llegas y lo tocas, pues te llevas esa parte de energía también tú. Entonces, pues como si te hubieran hecho un cierre de caminos a ti, amigo. Entonces, tengan cuidado. Yo siempre les digo, si tiene pinta de brujería, es brujería. No la toquen, o sea, ni se acerquen ni nada. Si tiene pinta de brujería, ustedes de lejos piensan. O sea, con que les llegue la intuición de que es brujería, ya, es brujería. Ni se acerquen. Y también, este, si llegan a encontrar cosas afuera de su casa, porque luego es lo que me dicen mucho, ¿no? Es que me dejan bolsas o cosas afuera de mi casa. Bueno, sí, literal, entonces, consíguete guantes para que agarres eso que te dejaron y lo puedas tirar. Ahora, mucho ojo, nada de eso se mete a tu casa. O sea, no es de que vayas a tirarlo al bote basura de tu casa. Vas a poner en una bolsa negra lo que sea que te hayan dejado y de ahí lo tiras afuera. O sea, en un bote de basura lejano. O si ya pasó el camión de la basura, pues se los das directo a los de la basura. Pero nada de andar viendo qué es, metiéndolo a tu casa, tirándolo al bote. Sí, no, y menos meterlo a tu casa. O sea, tengan mucho cuidado. Nada de eso. Y lo más recomendable es pónganse unos guantes de látex. Ni siquiera lo huelan, porque también por el olor también puede entrar. Hay veces que sale polvo a la hora de moverlo y eso también afecta muchísimo. Entonces, con el mayor cuidado, en una bolsa o dos bolsas, amárrenlo y vámonos. Fuera de su casa, ok. Fuera de su casa. Si no tienen, digamos, que dónde tirarlo porque no está el camión de la basura, no hay bote cerca. Tienen que irse entonces a un lugar donde literal encuentren dónde. Un centro comercial, algún puesto que tenga bolsa. No sé, o sea, ustedes sabrán dónde ponerlo, pero no pueden ponerlo, o sea, no lo vayan a dejar otra vez en la calle. En la calle, porque puede pasar a alguien que lo puede agarrar. Entonces, pues evitemos todo ese tipo de cosas, si seamos éticos. También ustedes, si llegan a hacer algún trabajo y eso, pues no lo dejen tirado en la calle. O sea, hay lugares, escóndanos, o sea, donde menos gente pueda dañarse con ese trabajo. Entonces, esa es la recomendación que nosotros les estamos trayendo, les estamos dando. Y ya saben que con mucho gusto compartimos nuestros conocimientos. Y lo que gusten, saber, ya saben, escríbanos. Y nosotros estaremos al pendiente para estar resolviendo todas sus dudas, amigos. Cuídense mucho. Gracias, Tatnam.